Salí pipí, salí. Buenas gente, bueno miren lo que me te daré, tomates, porrositos, bueno algo más de perejil, una frutilla, tomillo, romero, pensamientos, coquetas, y orégano, acá está. Así que vamos a laburar un ratito. Bueno, la frutilla la vamos a poner acá, en la punta de este cantero, y las coquetas, me da pena separarlas, así que las vamos a poner juntas acá en medio. Los pensamientos igual, las vamos a poner juntos. Pero las vamos a poner acá. Bueno, a ver, este con este, tengo un tomillo acá en medio, que es el que me regalaron el otro día, este no lo vamos a poner muy lejos, lo vamos a poner, eh, perdón, sí, lo vamos a poner acá. Ahí, para poblar un poco este lado. El tomillo lo voy a poner por acá. Acá en medio. Nada, el viento que hay. Y orégano ya sembré este cantero, pero bueno, lo vamos a poner allá en la punta. Y orégano ya sembré este cantero. Y oégano ya sembré este cantero. Y oégano ya sembré este cantero. Cuando compramos unos plantines así, que están todas las raíces bien pobladas, lo que hay que hacer es este procedimiento. Para que cuando lo pongamos en la tierra no genere el efecto maceta. O sea que las raíces se expandan. Esto es orégano. Tienen que tener muy bien decidido dónde lo van a sembrar. O trasplantar en mi caso. Porque es una planta que se hace a gusto. Y la van a tener por un tiempo bastante largo. Sí, sí, con todos los cuidados, ¿no? Así que ahí estaría el orégano. Vamos con el tomillo. La tierra está bastante húmeda porque llovió hace un par de días. del tomillo. No se imaginan el aroma que tiene. Miren cómo está de raíz esto de abajo. No pasa nada si hacen esto, no se va a morir el plantín. Lo mismo. El efecto maceta que genera. Lo vamos a abrir. Sin miedo, ¿eh? Ahí va. Ahí está. Ahí está, ahí está. No sé que me quejo si mi moto es el más ruido, ¿no? Miren que bien pobladas que están las coquetas Las coquetas son estas Son bien bonitas Y allá hay más Parece manzanilla, pero no, no Son coquetas Estos plantines vienen desde Neuquén Nosotros acá estamos en Provincia de Buenos Aires Más pegado a la pampa Y bueno, esta es la mejor época, a mí me encanta primavera Bien colonizada, eh, la planta Estaba haciendo el pozo para trasplantar las frutillas Mirá, está el teyote y frutillas Miren lo que encontré Caracol, vaya a saber de cuántos años Qué cosa, ¿no? Vamos a bajar acá Cuando siembra en el plantín Miren cómo está esto Está espectacular Esto no hace falta romperle el efecto maceta Esto hay que arrimar y apretar Para sacar el aire que queda abajo Bueno, ese sería el último Ahí estarían todos los morrones Y es morroncito pusimos Miren cómo van los ajos Y es morroncito Miren cómo van los ajos Y es morroncito Y es morroncito Acá están las frutillas, los pensamientos, ya está el orden, miren, ahí justo se fue el hecho de por qué tantas flores. Los tomillos que me ayudaron el otro día, las coquetas, están los de tomillo, Romero, que tomillo, este es el tomillo, el orégano, y bueno, acá todo este cantero de punta a punta está todo sembrado de orégano y de punta a punta está todo sembrado de perejil, hay que esperar más. Y bueno, maíces, y entre los maíces pusimos los tomates, tomate platense, y allá entre las acelgas y los maíces que van a crecer por acá, pusimos los tomates perita. Así que bueno, esto es lo que va de lo que sería la huerta principio de primavera. Les iré mostrando cómo va el tema de los maíces, y los porotos también, porque de aquel lado, en aquel cantero, si no mal recuerdo, están los porotos. Ahí, bueno, las habas, las habas están repletas de flores, los que quedaron enanas, debe ser por el frío. Así que bueno, ahí van las habas, están saludables, bien sanas están.